Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y este es el tercero de los tres videos que les dije que iba a grabar sobre transferencia de calor por convección. En este video nos vamos a centrar en la convección natural. Cuando un fluido se calienta, sus partículas se mueven más rápido, se separan más unas de otras y el fluido se hace menos denso y sube. Cuando se enfría se hace más denso y baja. Se crean unas corrientes verticales, las cuales son denominadas corrientes de convección y estas corrientes tienden a distribuir el calor por toda la masa del fluido. En un fluido la mayor parte del calor es transportado de una parte a otra del cuerpo por el mismo fluido. Y solo me resta comentar que este fenómeno que se debe al movimiento de las masas debido a las densidades se conoce como flotación. La tasa de transferencia de calor por convección se determina con la expresión que está acá, que es la ley de enfriamiento de Newton, que es un coeficiente de convección por un área superficial de contacto con el sólido y la diferencia entre la temperatura en el sólido menos la temperatura en el seno del fluido. El estudio de la transferencia de calor por convección se aboca principalmente al estudio del coeficiente de transferencia por convección, como les mencioné antes, debido a que este mecanismo es altamente complejo. Recordemos que el NUSELT es el llamado número de transferencia de calor por convección y se define como el coeficiente de transferencia de calor por convección dividido en la conductividad térmica por una longitud característica que en una tubería corresponde a su diámetro. Determinando su valor con correlaciones teóricas, y me refiero al número de NUSELT, empíricas o semiempíricas, podemos determinar el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección. Con la excepción de algunos casos simples, las relaciones de transferencia de calor en la convección natural se basan en estudios experimentales y en la literatura se dispone de una gran cantidad de correlaciones de complejidad variable, y aquí vamos a ver algunas. Tenemos una placa plana vertical, ¿cierto?, donde tenemos una cierta temperatura de esta placa en la superficie y cuando ustedes vean estas líneas diagonales, ustedes pueden considerar que esa placa está aislada térmicamente por ese lado. Y entonces va a ocurrir una transferencia desde la superficie de la placa hacia el fluido circundante. Tal y como nos dice esta tabla, la longitud característica en este caso es la longitud L y está dibujada acá en la tabla. Y tenemos distintas correlaciones para el número de NUSELT dependiendo del número de RALICH. El número de RALICH es un número que se calcula en base al RASHOF, ¿ya?, para convección natural y el número de PRANCH. Ya vamos a ver cómo se define. Y entonces, este RALICH, de alguna forma, nos está haciendo la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento. Por ejemplo, este podría ser este flujo laminar y este el flujo turbulento y ahí tenemos distintas expresiones. Y aquí entregan también una expresión que es un poco más compleja, pero es más exacta para todo el intervalo de valores del número de RALICH. Tenemos otras correlaciones empíricas para otras configuraciones geométricas. Esta aquí tenemos una placa inclinada, tenemos placas donde la superficie caliente apunta hacia arriba o la superficie caliente apunta hacia abajo. Y en este caso la longitud característica es el área superficial dividido en el perímetro. Y nuevamente para distintos valores del número de RALICH tenemos distintas correlaciones. Esta es para la placa plana que la superficie inferior, perdón, que la placa caliente disipa calor hacia arriba. Y tenemos estas dos valores de, estas dos ecuaciones o correlaciones para el número de NUSELT. Y cuando la placa plana apunta hacia abajo tenemos otra correlación. Y entonces ustedes saben que el sentido, tiene sentido que estas correlaciones sean distintas porque cuando no es lo mismo que la transferencia de calor sea hacia arriba o hacia abajo pensando en que, es cierto, por densidad las masas de fluido caliente tienden a subir y las masas de frío tienden a bajar. ¿Cierto? Entonces por eso es claro que estas correlaciones tengan que ser distintas. Y para un cilindro vertical entonces la longitud característica va a ser L y se puede tratar como una placa vertical cuando el diámetro va a ser mayor o igual a 35 veces la longitud partida en el GRASHOF elevado a un cuarto. Tenemos también correlaciones para un cilindro horizontal dado un número de RALLEI y para una esfera dado un número de RALLEI y un cierto PLANTLU. Ahora, y esto es importante y este es el paso a paso que tenemos que aprender cuando queremos determinar el número de NUSELT. Cuando queremos determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección. Primero hay que identificar la configuración geométrica del sistema en estudio. Luego encontrar una expresión o una correlación adecuada para determinar el número de NUSELT como las que acabamos de ver. Y este NUSELT va a ser una función para convección natural del GRASHOF y el PLANTL. Ya, cuando tengamos una convección forzada vamos a tener un número de RALLEI. El RALLEI, como yo les decía, es una combinación entre comillas, la multiplicación del número de GRASHOF con el número de PLANTL. Por lo tanto el RALLEI se puede calcular de esta forma, siendo la longitud característica aquella que aparezca dentro de la correlación que ustedes encontraron para el NUSELT. Luego, determinar o encontrar las propiedades del fluido que son la conductividad térmica, la capacidad calorífica, la viscosidad cinemática, el PLANTL y este coeficiente de dilatación térmica a la temperatura de film. Que en este caso, esta temperatura de film es el promedio entre la temperatura en la superficie del sóleo y la temperatura en el seno del fluido. Ojo que eso es importante. Las propiedades del fluido que ustedes necesitan para reemplazar en esta ecuación, por ejemplo, y bueno, esta es para el número de NUSELT, van a ser definidas en la temperatura de film que se define como el promedio entre la temperatura del sóleo, de la superficie del sóleo y la temperatura del seno del fluido. Luego, una vez que tenemos todas estas propiedades del fluido y identificamos una correlación para calcular el número de NUSELT, calculamos los adimensionales requetidos por esta expresión, que en este caso, por ejemplo, podría ser el RALLEI, ¿cierto? Si se fijan aquí, el RALLEI y el PLANTL estaban dentro de esta correlación de NUSELT. Y una vez que ustedes tienen este valor para el número de NUSELT, lo que tienen que hacer es determinar el H a partir de la definición del número de NUSELT, que va a ser la conductividad térmica, ¿cierto? Que se definió acá, dividido la longitud característica que ustedes observaron en la correlación correspondiente y multiplicado por el número de NUSELT. Y finalmente ustedes van a poder calcular el calor transferido por convección. Y este va a ser un ejemplo que vamos a revisar en un próximo video. Y lo último que me gustaría comentar sobre convección natural es que los gases son casi transparentes para la radiación y como consecuencia la transferencia a través de una capa de gas es por convección o conducción, si el gas está inmóvil, y radiación de manera simultánea. Entonces el calor total va a ser la combinación, la suma de este calor por convección y este calor por radiación, donde el calor por radiación se puede calcular, ¿cierto? Como un épsilon por un sigma por esta área de transferencia por esta temperatura en la superficie de la cuarta menos la temperatura de los alrededores a la cuarta. Para el caso en que en realidad lo que tenemos son placas paralelas grandes a temperaturas absolutas T1 y T2, cuando los efectos en los extremos son despreciables, ¿cierto? Uno asume que estas placas son infinitas. El calor por radiación, este calor por radiación se va a expresar de esta forma. El épsilon es en realidad una expresión que relaciona el épsilon del coeficiente de emisividad de esta superficie a temperatura T1 y la superficie a temperatura T2. Y entonces vamos a tener una emisividad efectiva por este sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann. El área de transferencia de calor, claramente tenemos dos placas paralelas. Entonces asumimos que esas áreas son iguales y la diferencia de temperaturas a la cuarta va a estar dada por la temperatura de cada una de las placas. Y esta sería entonces la expresión para el calor por radiación y el calor por convección. Ya sabemos cómo se calcula, como un H por esta área de transferencia por la temperatura en la superficie menos la temperatura en el seno del fluido. En próximos videos también vamos a resolver un ejercicio donde nos dan la expresión para el número de Nusselt y vamos a realizar el paso a paso para calcular la transferencia de calor por convección y por radiación entre medio de estas dos láminas de vidrio y utilizando el número de Nusselt para poder calcular el coeficiente de convección. Bien, termino esta serie de videos con la referencia que yo utilizo para esta parte del curso que es transferencia de calor. En realidad es transferencia de calor y masa, un enfoque práctico, la tercera edición de Juno's Angel 2017. Este libro en particular tiene varias ediciones, actualmente yo entiendo que están en la edición número 6, pero recuerden transferencia de calor y masa. Bien chicos, esto era lo que tenía preparado para hoy día, espero que haya quedado claro y les voy a subir dos videos más con la resolución de estos problemas que quedaron pendientes. Que estén súper bien, chao.